Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Esta es una nueva temporada y estamos muy felices porque vamos a estudiar un libro muy bonito. Es la Carta a los Éfesos. La escribe Pablo. Y, ¿saben? Esta carta tiene mucho valor. Normalmente, los cristianos, no tienes que decirles, lean Éfesos, lean el libro de los Éfesos, porque la carta por sí sola es dulce y amable. Pero las circunstancias en las que se escribe y la manera por la cual Pablo escribió esta carta es lo interesante y es lo que vamos a estudiar hoy. Y hoy me acompañan mis amistades y quiero que ellos se presenten. Empezamos contigo. Hola, mi nombre es Rosaura Álvarez. Trabajo en la Escuela de Música en el Departamento de ProMusic, haciendo edición musical. Y vengo de San Luis Potosí. Hola, soy Michael, o Michelle Artur. Soy licenciado en Ingeniería en Sistemas y trabajo en Reitoría. Hola, mi nombre es Lisbeth Elejalde. Soy comunicadora social, trabajo en producción televisiva y soy colombiana. Y yo soy Moisés Adonia. Soy pastor asociado de la Iglesia Universitaria y soy estadounidense. Antes de comenzar con la lección que vamos a estudiar, que vamos a repasar hoy, ¿les parece si tenemos una oración? Maestra Rosara, por favor. Claro que sí. Padre Santo, en este día te agradecemos, Señor, porque nos has permitido estar aquí reunidos para estudiar un poco de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tenemos la libertad de hacer esto. Pero, Señor, no podríamos hacerlo sin antes pedirte que tú nos ayudes, que nos das el entendimiento para escuchar tu voz aquí, Señor. Te pedimos que nos acompañes, te pedimos que nos ayudes a interpretar tu palabra y a leerla siempre, Señor, sabiendo que estamos aprendiendo y creciendo en ti. Que tu Santo Espíritu nos acompañe. Todo esto te pedimos y agradecemos tus bondades en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Antes de comenzar con la carta a los Efesios, me gustaría saber quién es Pablo, quién era antes de ser Pablo, por así decirlo. ¿Conocen un poco de la historia de Pablo? Cuéntenme un poco, hablemos de esto. Bueno, pues, Pablo era un discípulo de Jesús, ¿no? Pero sabemos que previo a esto, él era la persona que se dedicaba a perseguir precisamente a los seguidores de Cristo. Entonces, han escuchado, en mi vida antigua yo era tal cosa, yo era así. Pablo nos podría decir, pues, en mi vida antigua yo perseguía a los cristianos. En su búsqueda de la sabiduría, él estudió bajo una mente brillante, Gamaliel, pero él también tenía un celo por la Escritura o lo que ellos interpretaban como la Escritura en ese momento. Entonces, ellos perseguían a los cristianos porque para ellos lo que los cristianos decían era blasfemia. Entonces, en su búsqueda de esto, en su persecución, él se encuentra con Jesús de camino a Damasco. Jesús le hace un milagro, el milagro de dejarlo ciego, pero lo deja ciego para que luego él pueda ver las verdades bíblicas. Pablo se convierte, su nuevo nombre en vez de ser Saulo es Pablo y ahora empieza a predicar. Empieza a predicar y no solo predica a los judíos, sino que abre las puertas para que el evangelio se escuche a los gentiles. ¿Bajo qué circunstancias escribió Pablo? Específicamente la carta a los Efesios. ¿Saben algo de esto? A mí me parece muy interesante de la vida de Pablo y pensando precisamente en la razón por la cual escribe esta carta. Es que lo que puedo ver en él es que es una persona apasionada, apasionada por las convicciones y por las creencias. En un inicio tenía una visión, digamos, incorrecta y perseguía a todas estas personas simplemente porque pensaba y estaba convencido de que eran blasfemas. Pero luego, cuando conoce a Jesús y tiene esta conversión en su vida, él decide escribir y lo hace por amor. Y a mí eso es lo que más me gusta. Pensar que él no estaba obligado, no había un contexto que lo forzara, no hubo una orden mandatoria que le dijera tienes que escribirle a. Sino que él encontró a este pueblo y dice definitivamente los quiero tanto que quiero invitarlos a ver esto que yo también he aprendido a ver. Y decide escribir esta carta para ellos. Es decir, Pablo no le dice tienes que predicarles, tienes que salir, estás obligado a hacerlo. Lo hace por amor. Es más, él no había decidido ser apóstol de Jesús. No era como que yo cuando sea grande quiero ser apóstol. Él no pensó en esto, pero el amor que él tenía para con Jesús, como menciona, lo llevó a decidir entregar su vida completa a Cristo Jesús. El momento en el que Pablo escribe la carta a los Efesios, él está encarcelado. Preso. Está preso. Michael, ¿hay algo que te llama la atención de esto? Yo creo que todo. O sea, todo me llama la atención porque me puse a meditar, a pensar o qué estar preso. He visitado algunas cárceles porque conocidos, ¿no? No he estado ahí. Y pues las circunstancias allá son desesperantes. Y uno que quiere es salir de ahí. Y pues estamos hablando en los tiempos modernos hoy. Ahora, viajando en el tiempo, en los tiempos de Pablo, me imagino que las condiciones de las cárceles allá, porque era el imperio romano y conocemos cómo el imperio romano era sangriento, pues las condiciones de las cárceles eran precarísimas. Y él estando ahí adentro, y lo que se sabe de Efesios era una gran ciudad, rica y próspera en todos los aspectos. Y Pablo, que estaba dentro de esas, de esa mazmorra, estaba preocupado con las personas que estaban afuera, que humanamente hablando, estaban mejores, en mejores condiciones que él. Y él con aquel amor, con aquella pasión, los invitaba a seguir a Cristo. Y yo, eso me impresiona muchísimo. Pues sí, porque en teoría, si estás preso, te preocupas por ti mismo. Oye, necesito comer, necesito vestirme, necesito bañarme. Las necesidades básicas, las necesito, las ocupo. Pero Pablo se está preocupando por aquellos que están en la libertad. Y aquellos que estaban en la libertad también tenían problemas. Porque Éfeso era una ciudad situada en un lugar estratégico. Y ellos tenían una diosa, la diosa Artemisa. Toda su cultura se movía en base a esa diosa. O sea, los días festivos, las fiestas, todo se movía en base a ella. Pero Pablo los insta, les dice, acuérdense que ustedes aceptaron a Jesús. Y les insta a los cristianos a no mezclar estas religiones, sino a mantener pura y firme la doctrina que se les había enseñado. Antes de continuar, me gustaría hacerle una pregunta muy especial a nuestro experto. Y la pregunta, si me permiten hacérselas, dice así. Además del bosquejo de la carta que aparece a continuación, lee toda la epístola, preferiblemente en voz alta. ¿Qué temas resuenan a través de la carta como en un todo? El apóstol escribe esta pequeña carta llena de mucho significado. El autor de la lección dice, es una epístola bañada de Cristo. ¿Por qué? Porque expresa todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y qué ha hecho Cristo por nosotros? El autor dice, primero, nos ha unido en Cristo Jesús con el Padre. Nos ha unido como hermanos. Nos ha salvado. Y nos ofrece un nuevo estilo de vivir que es muy diferente a cómo vivían los gentiles de aquel tiempo. Nos enseña la lección, la unidad en Cristo Jesús. Cristo Jesús no solamente nos ha unido con el Padre, sino nos une como hermanos. Y nos lleva a la unidad de la iglesia. Y nos lleva también a cómo podemos relacionarnos los seres humanos en la familia, en la relación de pareja, en la iglesia y socialmente. Es una epístola que destaca la unidad y cómo el cristiano debe vivir por la fe. Muchas gracias, le damos al experto, por tan acertada y también detallada respuesta a la pregunta. Ahora, regresando al libro, bueno, a la carta de Pablo a los Efesios. Tengo una pregunta. ¿A quién le escribe Pablo? Sabemos que el título dice, pues, a los Efesios. Pero había personas a las que él dedica tiempo a decirles, te escribo esto a ti o grupos. ¿A quién le escribe? Sí, pues, Pablo ya había visitado previamente Éfeso. Así que ya había personas a las que él conocía y que él sabía que estaban ya buscando tener esta comunión con Cristo y seguir a Jesús en lo que él había enseñado. Entonces, esta carta él la dedica o la manda pensando en que estas personas puedan sentirse animadas a continuar por este camino y no a desanimarse por la situación en la que él estaba, porque ellos sabían que Pablo estaba en una situación difícil en Roma. Que estaba encarcelado. Entonces, habían personas que ya habían escuchado y ya habían... La semilla ya estaba plantada. Allí hay algo que a mí me parece muy importante para nuestros días incluso. Y es que, fíjate, él escribe esta carta, pero él antes ya había ido. Él había estado allá no una sola vez, sino otras veces también. Y se había tomado el tiempo de conocer a las personas. Y a veces, digamos que nosotros estamos muy ensimismados en nuestro propio mundo, en nuestro propio trabajo y nos perdemos la oportunidad de conocer a otros. Y la mejor manera para nosotros poder transmitir a otras personas un conocimiento, en este caso, el Evangelio, por ejemplo, es saber exactamente cómo son ellos, cómo viven, qué es lo que les duele, qué es lo que les acontece, para transmitirles el mensaje de una manera mucho más clara y personalizada, por así decirlo. Así que, digamos que eso que pasó en ese momento con Pablo es algo que se puede repetir día a día en cada persona. Y no se trata de salir y viajar, como hizo él, y recorrer otros lugares físicamente, geográficamente. A veces es también ponerme en el lugar de otro. Y entonces hacer ese viaje como, digamos, de situación, no tanto de espacio. Algunos pueden viajar mucho y pueden conocer muchas partes, pero hay otros que, digamos que aún en su mismo lugar, se limitan de viajar a ver el mundo desde la perspectiva de ese que tienen a su lado. Y entonces a veces eso también es importante para nosotros. Sí, entonces es de familiarizarse con quien estás hablando. Cuando escribimos una carta, cuando escribimos algo, un mensaje, o cuando nos llega un mensaje largo en el teléfono, la persona se puso a pensarla. Y no te escriben un mensaje largo si normalmente no te conocen, a menos que sea un número equivocado. Pero Pablo no tenía un destinatario equivocado. Él conocía a las personas a las cuales le escribía. Y conociéndolas, le escribe un mensaje detallado y justo para lo que ellos necesitaban. Él le escribe a los que están en libertad, pero también le escribe a los esclavos. Le escribe a las personas que son solteras, pero también escribe a parejas, familias. Entonces, escribe la carta porque conoce a la población, conoce a su iglesia, por así decirlo. Pero estábamos hablando de la importancia de la familia aquí, que también lo encontramos en el libro de los Efesios. Cuéntenos un poco de eso. Sí, para él era importante que esta carta que él estaba escribiendo se leyera de manera pública. No fuera una cosa así de mensaje personal, no así de esto me lo escribió a mí y yo lo leo en silencio, sino que se trataba de tener esos pequeños espacios de congregación. Y entonces uno de ellos, bueno, eran los templos, pero otro eran las familias y las familias incluye todo aquel que está bajo el mismo techo. Entonces eran los visitantes que estaban allí o los esclavos, los hijos, los tíos, todos los que estaban conviviendo en ese lugar. Y de allí viene también algo que es que era importante para él y creo que es importante para todos. Y es que la comunicación debe hacerse en familia precisamente para que ese conocimiento pueda ser transmitido en el lenguaje de todas las generaciones que están allí. A veces somos compartimos un mismo lugar, pero digamos que nuestro lenguaje y nuestro entendimiento es diferente de acuerdo al nivel de desarrollo, digamos, de lenguaje que tenemos. En mi caso tengo un niño de cuatro años y leer la Biblia con él es una cosa muy distinta que cuando la leo con mi esposo. Así que cuando estamos en ese espacio familiar para leerlo, pues digamos que tenemos que leerlo a nivel de mi esposo y yo, pero tenemos que hacer traducción a nuestro hijo. Y nuestro hijo nos hace también aportes muy valiosos desde su pequeña visión, nos hace unas metáforas, nos hace unas analogías. Y me imagino que es lo mismo que él esperaba que pasara en ese momento, que también esos esclavos que estaban allí compartiendo pudieran hacer sus aportes, pudieran tener como una retroalimentación entre todos y que de esa manera el mensaje pudiera ser mucho más enriquecido y mucho más aplicado a la vida de cada uno. Claro que sí, Michael, Efesios el capítulo 3, el verso 13, dice, por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba en la cárcel, como mencionabas antes, pero él les dice a ellos no desmayen. ¿Qué piensas de eso? Ese es otro punto que es bellísimo, porque fíjate, había mencionado, yo he estado en cárcel y ver un querido, un amigo, un familiar ahí dentro, es angustiante. Y más aún cuando tú ves que él también está angustiado, está sufriendo, tú sabes que está sufriendo, él sabe que está sufriendo y que necesita ayuda. Y leemos aquí que Pablo estaba más animado que las personas que estaban afuera, estaba más animado que los hermanos que iban a visitarlo. En mi cabeza es como, ¿cómo es posible alguien, alguien que estaba en las condiciones que Pablo estaba, estar animando a los que estaban afuera, que supuestamente deberían hacer lo contrario, que deberían animar a Pablo? Una de las cosas que mencionas, el ánimo, me parece que también tiene que ver con el amor que Pablo les tenía. Y al momento en el que Pablo les habla, les anima, les dicen, no se desmayen, no pierdan la esperanza. Lo que yo estoy sufriendo es por gloria, es por Cristo, es porque espero y anhelo llegar a la patria celestial. Y si ustedes están en libertad, prediquen, hablen, congréguense, lean como familia, lean como hermanos, lean ustedes esclavos, los libres, todos, reúnanse. Me parece que Efesios es una carta de amor, pero me gustaría tener la otra pregunta al experto, si me permiten leérselas. ¿Cómo anuncia Pablo el tema de su carta según Efesios 1, 9 y 10? Pablo anuncia el tema de su carta, no necesariamente desde el 9 al 10, en los versículos 9 y 10 del capítulo 1, sino antes, hace una descripción del propósito de su carta. Pero en los versículos entonces dice que hay un misterio y ese tema lo va a ir desarrollando a través de la carta. Y el misterio es, pues sencillamente que los gentiles también, mediante Cristo, son herederos y coherederos de las promesas dadas a los judíos. Es decir, forman parte del pueblo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ese es el tema de la carta, que los gentiles también son hijos de Dios y reciben a Cristo en su corazón y lo siguen fielmente. Muchas gracias nuevamente le damos al experto por contestar tan asertivamente la pregunta. Saben, leyendo la carta a los Efesios, hay un tema principal. Podemos decir que toda la Biblia, toda la Biblia se centra en Jesús y Efesios no es la excepción. Efesios está empapada, podríamos decir, de Cristo. Como que se baña completamente de Jesús. Y hay secciones y hay partes donde simplemente resalta la providencia de Jesús, su amor, su protección. Encontramos a Jesús en toda la carta. Ahora quiero hacerles una pregunta. Yo sé que ustedes han leído la carta a los Efesios. ¿Dónde o hay algún texto que para ustedes les dice, pues aquí veo a Jesús y me encanta porque lo veo de tal forma? ¿Han encontrado a Jesús ustedes en Efesios? A mí se me hace muy interesante cuando analizo la vida de Jesús y cuando analizo la Trinidad como tal. El pensar que Jesús, hijo de quien es hijo, con todo el poder que tiene, con todo lo que significa, con toda su trascendencia. Finalmente vino a la tierra como un humano y pasó por las mismas situaciones, temores y angustias que todos pasamos. Entonces, para mí verlo como alguien que igual tiene que obedecer a sus padres y someterse, se me hace muy ejemplificante. O sea, si hasta él lo hizo, ¿cómo no lo vamos a hacer todos? Así que de ahí, en esta epístola, en el capítulo 6 precisamente, hablan de eso. Y entonces en el versículo 1 dice, hijos, vosotros obedeced a vuestros padres con la mira puesta en el Señor, porque esta es una cosa justa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que va acompañado de la recompensa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Y él lo hizo. O sea, él obedeció estando en tierra, tanto a sus padres humanos, por así decirlo, pero también obedeció a su padre celestial. Y aún sabiendo que habían cosas que él podría evitarlo, las hizo, porque era algo que sus padres le estaban pidiendo. Que su padre celestial lo había dicho, mira, esto es lo que tú vas a hacer, vas a pasar por todas estas tribulaciones, pero es lo que debes hacer. Y a veces, en nuestras condiciones de humanos, decimos, mi papá me está pidiendo cosas imposibles, o sea, no me quiere, ¿por qué me pide todo esto? Y sin embargo, él las aceptó y las cumplió. Y es algo que aquí se nos recuerda también en esta carta, donde dice, ¿saben qué? Como sea, sus padres son sus padres, sométanse, hagan lo que les pida y verán que les va a ir mejor. A mí me encanta, yo veo a Jesús también en Efesios, el capítulo 4, del verso 17 al verso 32, podemos leerlo en casa, les invito a leerlo. Pero a mí me encanta el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, revestidos del carácter de Jesús. Dejen todo lo que han hecho anteriormente, todo el pecado que tan fácilmente nos asedia y pongamos la mira en Jesús, un nuevo hombre. Me encanta eso. Así es. También, como decía la maestra, Cristo fue un ejemplo para nosotros, ¿no? Y lo mejor que pudiéramos hacer es imitar lo que Jesús fue. Y algo que a mí me llama la atención que nos pide o pide Pablo a los Efesios es que tengan unidad. En el capítulo 4, del versículo 3 al 6, más o menos, dice, Amén. Amén. Cuando tenemos ese carácter de Cristo que fue también influenciado por esa relación, como dijo la maestra, que Jesús tenía directamente con Dios, entonces podemos empezar a tener esta unidad con las otras personas que también le están buscando, con las otras personas que necesitan de Jesús, aunque tal vez todavía no lo sepan. Pero al final de cuentas, todos somos creación de Él. Y claro que tener este carácter de Cristo en nosotros puede llevarnos a tener esa unidad. Yo destacaría dos capítulos, el 5 y el 6. Invítolos a leer el 5 en casa. Yo voy a leer el 6, el versículo del capítulo, versículo 10 en adelante, que dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la amargura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asenchanzas del diablo, porque no tenemos luta contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad, en la religión re-celestial, por tanto, tomado de la amargura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Ahora, brevemente, si podríamos decirle a algún amigo o alguna amiga algo de la epístola del Efesio, ¿con qué te quedas? ¿Con qué lección le podrías dar? Brevemente, cortamente, unas dos frases. ¿Qué le podrías decir a una amistad o a alguien que necesita leer Efesios? Yo creo que para mí fue muy importante ver cómo Pablo trata de hablar de Cristo todo el tiempo, cómo debemos reflejar el carácter de Cristo todo el tiempo, y les pide a las personas en Efesio que no se preocupen por él, busquen más bien a Cristo, busquen vivir la vida de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo vivió. Y hablaba hace rato Michael de cómo Pablo, estando en la cárcel, estando en una situación tan precaria y tan difícil, dejó de pensar en eso y se puso a pensar en sus hermanos de Efesio y cómo ellos tal vez estaban desviándose del camino que él les enseñó. Y entonces esto a mí me da a pensar que a Pablo le era poco importante, si él perdía su vida estando allí, más bien le era importante que sus hermanos tuvieran esta vida eterna, que buscaran esto. Amén. En una frase, Michael, ¿qué le dirías? Uf, yo diría muchas cosas. No conseguiría resumir en una frase, pero les diría, que sean fuertes como Cristo, así como vimos Pablo siéndolo cuando estuvo en Efesios. Amén. Yo les diría que la carta es todo un checklist de lo que debemos hacer para representar ese carácter de Jesús que debemos proyectar, pero que debemos proyectarlo no solamente cuando estamos siendo perseguidos, sino cuando estamos en absoluta comodidad, porque a veces ahí se nos olvida que también en esos momentos somos dependientes de Él. Yo les digo, no importando la condición, tú puedes ser una bendición. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez. Gracias. Gracias. Gracias.